Amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráqueo, nos encontramos aquí en el circuito Pistón Up, donde justamente se va a realizar la competencia, la segunda convención del motocross, la mecánica. Justamente estamos viendo acá Chupetín, Chupetín y Miguel Adera entrenando. Chupetín con nueva máquina, 65 centímetros cúbicos, Yamaha YZ, una nueva máquina, Chupetín, Chinchano. Ahí está viendo, Chupetín, lo bueno es que estos chicos están dando un primer paso, que es importantísimo. Miren ustedes, el circuito Pistón Up, donde se va a realizar la competencia, miren ustedes. Entonces, allá está, esta es la zona de partida, se podría decir así. Vienen por acá, vienen por esta curva, vienen por esta curva, salto, allá hay un salto de curva, vienen por acá, por este lado. Van hacia allá, y ahí está, como pueden ver al pilotito, haciendo los detalles de lo que es este circuito. Entonces, obviamente va a ser un poquito modificado el circuito. Ya, donde va, sí. Y, buenazo, buenazo, acá viene Miguelito Ladera. Este es el circuito Pistón Up, donde se va a realizar la competencia, la segunda convención de la mecánica. Y sus invitados. Miren amigos, impresionante. Conozcan ustedes, el circuito. Acá, la zona de los pilotos. Ya, toda esta zona. Y aquí estamos viendo a Chupetín. Así que, prepárense, queridos amigos, lo que se viene entonces, para este 3 de abril, todo listo entonces. La competencia. Ya, el agua, no hay que preocuparse del agua, ahí está el tanque de agua. Para mojar el circuito, dejarlo bien. Al tope. Dobles, dubis. Pistón Up. Los espera, queridos amigos. Del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo. Aquí será la segunda convención. Preparados. Yeah.